Tecno Youtuber, bienvenidos a otro video más de su canal Tecno Youtuber 26.0 En esta ocasión vamos a un tutorial de Uber, este tutorial surge o este video surge porque Mario me dejó un suscriptor, me dejó un comentario acerca de cómo podría ingresar su código, dónde lo podría hacer, un código promocional, pues aquí te tengo la respuesta, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de Uber, nos vamos a donde dice, aquí les voy a dar un tip, un break, no vamos a ir donde dice viajes gratis, no, 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 aquí esta parte te da el código, tu código que puedes compartir con tus amigos, ahora bien, para ingresar cualquier otro código promocional diferente al tuyo, nos vamos a ir, luego de desplegamos el menú de opciones, nos vamos a pago y en pagos vamos a ver un apartado que dice promociones, dice agregar un código de promoción, un código de regalo, simplemente damos ahí y nos va a aparecer la opción para poder ingresar el código correspondiente, luego que lo ingresamos le damos agregar y si el código es válido, pues automáticamente se agregará a su cuenta y se estará haciendo efectivo en su próxima, en su próximo viaje, así de fácil y sencillo es agregar los viajes en Uber, no olviden suscribirse a mi canal, no olviden dejar sus comentarios tal como hizo el usuario anterior y no olviden por supuesto compartir el video, encender la campanita para que le lleguen videos interesantes como este, sencillos pero muy interesantes y que les solucionen la vida a mucha gente que realmente no tiene conocimiento de tecnología. Hasta una próxima, nos vemos. ¡Gracias!